Fecha 9 de la zona campeonato y River Plate que recibía el Racing Club de Avellaneda, el primer tanto en los pies de Mercedes Pereira, una de las referentes que tiene el conjunto puntero, abría la cuenta allí en Núñez, el pase bárbaro entre líneas, para que llegue el primer tanto de Nicol Haim que define suave, abajo a la izquierda de la arquera, pelotazo de Justina Morcillo y a toda velocidad irá Nicol Haim, primero controlando con derecha, después con zurda pensando, el enganche dejando de largo pasar a la defensora y al ángulo, el pelotazo, el segundo tanto es un cuenta personal, juez, juez que no se ve, ahora sí, Nicol Haim que controla de zurda, que va camino al gol y poniendo cruzado ese balón, el hat-trick personal para la juvenil River Platense, una de las figuras que tiene el conjunto de Daniel Reyes, Betiana Zonetti con el tiro libre, tremenda pegada, y quinto gol para poner cifras definitivas al encuentro de la fecha 9 para el puntero que tiene la primera A en este 18-19.